Te escuchamos, Segura. Por fin, ya tengo la hoja lista para el origami. También, ya quiero hacer origami. Te escuchamos, Oscar. ¿Dime? Espera que estoy sacando la hoja de origami para hacer otro. Listo. Profecha ser pingüinos. ¿Qué? ¿Qué nos enseñe? Nicole, ¿qué nos enseñe? ¿Qué? ¡Que nos enseñe! Ah, listo, espere. Desde este momento, usted es la profesora. Thank you, thank you. Listo, entonces. ¿Ya todos tienen una hojita? Espera, si el profe da permiso, pasa primero, Oscar. No, no, no. Dale, dale, Losa. Mientras su compañero Oscar. Eh, termina. Ya lo estoy. Ah, bueno, bueno, Nico. ¿Listo, ya todos tienen la hojita? Oh, Dios. Espera un momento, Losa, por favor. Vale. Y avisas. Pues yo, Ansi, yo ya tengo mi hoja. Yo ya tengo mi hoja blanca. Listo, Losa. Yo tengo blanca. Listo. Listo, yo justo entiendo. Entonces, comencemos. Primero vamos a hacer un pequeño doble hacia un lado que va a ser un triángulo, listo. Pero recuerden que tienen que cobrar un pedacito. Ay, mi lengua. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya todos? Les debe quedar más o menos así. Eso. Muy bien, profe. Yo no los puedo. Muestre, muestre otra vez, muestre. Sí. Claro, miren. Lo voy a hacer de nuevo. Toca doblar hacia un lado con tal de que quede como un triángulo. Y tiene que quedar más chiquito para que así quede un ladito libre, que va a ser este. ¿Me avisan? Listo. ¿Listo? ¿Ya todos? No, espere que la hoja no quiere cooperar. No, no entendí, no entendí, no comprendo. Tienen que hacer esto. Mira, tienes que hacer un triángulo doblando. Mira, aquí está el cuadrado, ¿sí? Tú lo coges así como si fuera un rombo y lo doblas. Pero ese triangulito tiene que ser chiquitito, como este, mira. Que es más chiquito que este. Queda como un diamante al otro lado. ¿Así, Nicole? Espera. ¿Quién me habla? Laura Urrea. Creería que más chiquito porque lo tienes parejo. Un poquito más delgadito, más pequeño el triángulo y listo. ¿Así, Nicole? ¿Así? Profe, me puedes dejar, bueno, un poquito alejadita, si no me aparecen en la pantalla y eso, pues tengo que estarlos buscando. ¿Así? Muy bien, Aragón. Muy bien, Laura. Muy mal, señor Javier. Ah, sí, muy bien, muy bien, perdona. No sigo sin no hacer nada porque literalmente... Con calcio, sí, está bien, muy bien. Rodríguez, más pequeño el triángulo, pequeño. Es decir... Ya, un poquito más chiquito el triángulo. Álvarez, bien. Y el resto, pues, tiene las cámaras apagadas, así que no sé cómo van. Listo, sigue, Nicole. Vamos a hacer un pequeño doble con el triángulo. Sí, Romero. Vamos a hacer un pequeño doble en el triángulo para hacer el pico de nuestro animalito. Así no se debe de quedar, un pequeño triángulo hacia abajo. Ah, es pequeñito, yo lo hice muy grande. Ay, mira, sí, Propi. Ya. ¿No tienen listo un pegamento? Sí. Listo. Vamos a... Después de haber hecho, pues, el pico, vamos a abrirlo un poquito y le vamos a echar pegante en la partecita del estómago. Listo, pues, pegarlo. ¿Cuál es el estómago? ¿Ah? Dentro del pico. ¿Cuál es el estómago? Dentro del pico. Un triángulito chiquito. ¡Ah! Ay, Dios. ¿Qué? Creo que esto es suficiente. Los que no tengan pegante no es necesario tampoco. O sea, si lo quieren pegar, lo pueden pegar. Si no, no. Ah, eso es chino. ¿No? Pues, este pingüinito también sirve para... Si tanto se pega, se podría abrir y escribir una carta. Yo una vez hice eso. ¿Listo? Gracias a mi hermano de cumpleaños. Una carta y algo más. ¿Cómo se pega? En el estómago. Se pega en el estómaguito. Lo abres aquí y echas un poquito y lo pegas. Ah, ok, ok. Ah, el culpón. Sal, eso. ¿Ya todos? No, no, espere que el culpón no quiere salir. Sí, comprendo. Esta silicona tampoco quería. ¿Quién me habló? Eso, eso. Muy bien. Sí, está bien. Muy bien, Melisa. Te está quedando bien. ¿Ya podemos continuar? Sí, continúa. Listo. En los bordes, en las puntas, vamos a doblarlo hacia atrás. Así. Nos debe quedar más o menos así. Así está el animalito. Y así debe quedar así. Y lo mismo con la otra punta. Provení con más comatón del pobre pingüino. No, tranquilo. Es que va a quedar bien. Listo, sí. Así está el pingüinito. Y acá atrás están las alitas. Entonces, vamos a terminar. Vamos a terminar. Eso es básicamente. ¿Quién ya va conmigo? Yo. Elisa, bien. Javier es bien. Sara Romero, bien. Tomo Laura, bien. Mira. Tara Arias, bien. Juan Bermúdez, bien. Yo acabé. Yo Laura Romero. Muy bien, Provia. Laura, bien. Listo. Y Samantha también estás apenas. Listo. Vamos ahora a doblar un poquitito, un poquitito cada triangulito. Con tal de que queden como las alas. Ahora, ¿qué hacemos después de este paso de doblar acá el piquito? ¿Qué toca hacer después? Doblas hacia atrás las puntas. Ah, no, dobles las puntas hacia atrás, mira. Así. Así, Nicolás. Repito para los que se quedan atrasados, ¿bueno? Sí, Nicolás. Recuerden. ¿Y luego se va volando? No. Es que son las alitas. Los pingüinos no vuelan. Sí, eso iba a decir. Yo antes pensaba de que ellos porque tenían alitas y no, si no volaban. Ahora no. Sí, en serio. Sí, pero luego me empecé a ver planes, o sea, esas cosas bien y malitos, y aprendí. Nicolás, esas alas que tú dices de los pingüinos son más alitas que alas. Son más alitas. Sí. Nicolás, arriba. Todos van muy bien, ya los estoy revisando. Y todos van bien. Parece un cohete. ¿Cierto? Hola, cielo. Listo. ¿Y ahora qué creen que les hace falta? Doblarle la punta y hacer los ojos. Los ojos. Los ojos. ¿Y ahora? Solo hacer los ojitos y terminaríamos. María. No, lo voy a decir. Por favor. Muy bien, muchas gracias a su compañera Nicolosa por hacer la apertura. En este momento vamos a escuchar a sus compañeros que deben hacer nivelación. Mi amigo Oscar Segura. Mi amigo Oscar Segura y mi amiga Rodríguez van a hacer dos presentaciones bastante importantes. La idea es que todos les pongamos atención. Ellos las van a hacer totalmente en inglés. Esta presentación corresponde a la nivelación del tercer periodo. Para que, por favor, todos les prestemos atención y empezamos con su compañero Oscar Segura. Te escuchamos, caballero. ¿Están mirando? ¿Sí? Sí, Oscar. Sí. El primer paso es COVID-20 scrap. Entonces, lo vamos a doblar en una esquina. Oscar, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Baja un poquito la cámara que no te vemos. Tú estás doblando, pero no te vemos. Espere. No, no, no puedo, profe. Ok, dale. Ok, dale. Continúa entonces. Una otra nueva para que lo puedan mirar. Entonces, quedaría así para doblar. Y cortamos el pedacito de abajo que sobra. Ajá. ¿Listo? Yes. Bueno, y el segundo paso es doblarlo otra vez. ¿Qué haría así? ¿Listo? 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 Venimos y lo doblamos así como está acá en la pantalla. No se ve. ¿Vimos? Oscar, no te vemos. No, no se ve como doble. No se ve nada. Lo doblamos con la mitad, mira. Se haría así. Después de eso, doblamos un poquito la pestaña de abajo. Y... ¿Listo? El segundo paso es... ¿Cuál era? Y... Oscar, si quieres mirar la pantalla. ¿Puedes bajar la diapositiva? ¿Ahí está bien? Un poquito más abajo. ¿Ahí? La quince. Bueno, esta ya la hicimos. Aquí ya la hicimos. Aquí también. Aquí también. Hicimos el barquito. Bueno, ¿sabes cómo cambiaste diapositiva? No le cambia. Le quedan... Regalos un segundito. Un segundito. Regalos un segundito. Espérenme. Es un segundito. ¿Listo? Otra vez. Por aquí. Seguimos. ¿Aquí? No, atrás. No, atrás. ¿Atrás, atrás, atrás, atrás? ¿Atrás? ¿Dónde estás? Adelante. Adelante. ¿Más? ¿Más? Listo. Ahí. Listo, pues. Después doblamos. Entonces quedaría así. Y la otra la doblamos también. ¿Pero va después del barquito que toca hacer? Después del barquito va este. Listo. Sigue, Oscar, por favor. Después doblamos. Después doblamos y quedaría así. La pestanita de acá. Profe, yo no logré hacer nada. No entendí nada. Hacia adentro. Quedaría así. ¿Cómo queda, Oscar? Así. Debería quedar. Continúa, Oscar, por favor. Y después doblamos la pestanita de acá hacia atrás. La punta de abajo. Después le echamos colmón o pegamento en los dados para que no se abra. Entonces quedaría como este. Como quedó pegado y no se abre por ningún lado. Y después de eso le hacemos la carita. Listo. Ya no pude, profe. No te preocupes. No te preocupes. Sergio. Profe, sí lo logré hacer. No tengo ni idea de cómo se hace eso. No se me preocupen. Bueno, sí, esto estaba muy complicado. Sí, esto estaba un poquito complicado. Pero yo lo logré hacer. Pero yo lo pude hacer. Escúchenme bien, chicos. Vamos a escuchar a su compañera Sofía, quien está encargada de hacer otra figurita de origami. Le vamos a seguir los pasos nuevamente. Vamos a hacer la práctica. A mi amigo Oscar le pido el favor de que se comunique conmigo en la hora de aprender en casa el día de mañana. Muchas gracias, Oscar. Te escuchamos, Sofía. Bueno, en este caso vamos a hacer un barco de origami. Para eso necesitamos una hoja rectangular. Bueno, el primer movimiento vamos a doblar de esta esquina a esta esquina. Las vamos a juntar doblando a la mitad. Así. Que queden parejas. Sofía, una pregunta. ¿Tiene que ser de ese mismo tamaño o puede ser un rectángulo de otro? No, el tamaño es lo de menos. Pero tiene que ser un rectángulo. Sí, una hoja que sea rectangular. Luego vamos a volver a doblar a la mitad. Y luego de doblarla la abrimos de nuevo, sacando la mitad de esta parte de la hoja. Y vamos a doblar las dos puntas como si fuéramos a hacer un avión. Así. Las dos. Y con la otra hacemos lo mismo. Ángela. Dígame. Pues, por favor, volver a repetir el primer paso, por favor. Bueno. Tenemos la hoja rectangular. Vamos a doblarla a la mitad de esta punta y esta punta, doblarla a la mitad. Luego la vas a doblar de nuevo a la mitad. Y la vas a volver a abrir, sacando la mitad de la hoja. A partir de eso vas a doblarla. Vas a doblarla como haciendo un avión. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Bueno, luego de eso, estas puntas que quedan acá, que se logran abrir, quedan dos. Vas a subirlas hacia acá. Vamos a subirlas hacia acá. Que quede así. Que quede así. Luego vas a, esta punta que quedó acá afuera, la vas a doblar hacia adentro. Igual que la otra, haciendo este triángulo que queda con este. Luego esta la vas a doblar hacia arriba también. Hacia arriba. Y vas a doblar las mismas puntas, hacia adentro también. Haciendo que quede un triángulo. Y bueno, luego vas a abrir lo de acá abajo. Lo vas a abrir haciendo que quede este rombo. Haciendo que quede este rombo. Luego de que quede el rombo, vas a subir esta punta. Vas a subir las dos puntas que quedan haciendo otro triángulo. Haciendo así que quede el rombo y ahora vas a doblarla del otro lado. Hacia arriba también. Haciendo que quede este triángulo. Luego de que quede el triángulo, abajo otra vez lo vas a abrir. La abres otra vez que quede otro rombo. Luego del rombo que quede, quedan unas patitas acá para abrirlo. Y lo vas a abrir. Y luego de que quede el barco de origami. Lo vas a dejar un poco abierto en la parte de abajo. Para que logres sostenerse. Y esa fue mi presentación de la figura de origami. Sofía, muy bien, muchas gracias. Les pido a los dos que porfa se comuniquen mañana en el horario Aprender en Casa Conmigo. Me escriben y yo les comentaré cuál es el paso a seguir. ¿Cuál es su nota? Entonces. Porque primero lo hice mal. Acá no se puede abrir en esta parte. Escúchame muy bien. Quiero felicitarlos porque hicieron una presentación muy buena. Voy a poner las nivelaciones de una vez en la plataforma. Sin embargo, mañana, por favor, me escriben. Les pido el favor de que revisen en su plataforma en un ratico. Después de la una ya van a estar sus notas en la plataforma. Las notas de la primera actividad. Les pido una disculpa porque precisamente ayer no guardó. Entonces, por eso no pude. No les aparecieron hoy. Yo venía todo contento de decirles ya les califique. Y precisamente no estaban. Entonces, vamos a esperar otra ahorita. Y ya. ¿Listo, chicos? Espero que tengan un feliz inicio de semana. Espero que esta semana retomen de manera adecuada. Felicitaciones a los que hicieron sus presentaciones. Gracias a Nicole. Nos vemos dentro de ocho días. Por favor, no se olviden de mañana hacer la actividad. Y los que tengan preguntas con respecto a la tarea anterior. Es decir, con respecto a la tarea de Khan y Kut. Por favor, escribirme mañana en el horario de Aprender en Casa. Profe, me quedo con mejor a todos. Yo también. Profe, la tarea de los hijos. Profe, gracias, John. ¿Qué hicimos? ¿Listo? Gracias a ti por dejarnos tener este gran espacio de vida. Escucho a mi amiga, Samantha. Y mi favorito fue el de Nico. Samantha, dime. Profe, la tarea bien. Dime, Samantha, dime, dime, dime. La actividad, bueno, que tenemos que hacer los dibujos. ¿Te la enviamos a la webcam o...? No, al WhatsApp privado, por favor. ¿Listo? ¿Habrá cada dibujo? Dime. ¿En las que toca encontrar las palabras, toca escribir de cada palabra, toca sacar un dibujo? Sí, de las 10 palabras, un dibujo. Son 10 dibujos. Ajá. ¿Listo? Chao, chiquitines. Feliz resto de semana. Chao. Chao, profe. Chao, sis, profe. Chao. Mañana te escribimos. Vaya bien.